Bien dijiste, y va a ser en la provincia de La Rioja, en la ciudad de La Rioja. De acá, de Sarmiento, que vamos en representación a La Pampa, son 22 deportistas y vamos a presentar dos equipos allá. Un equipo que está en nivel adulto y un equipo que está en nivel infantil. ¿Hay chicos y chicas o solamente chicas? Es un deporte mixto, que está muy bueno porque, bueno, en una misma coreografía y en una misma competencia pueden competir varones y chicas juntos en la misma coreografía. El cheerleading es algo que quizás nos llegó a nosotros a través de las películas, a través del cine norteamericano, pero es una disciplina que viene creciendo en la República Argentina. Contanos qué es lo que pasa aquí en La Pampa, cada vez más chicos y chicas se suman justamente a esta práctica. Por suerte sí, es como vos decís, es un deporte que nace de la animación en los partidos de básquet o fútbol americano, con tan imponente el deporte que empezó a tener su propia organización y ahí crece el deporte separado de lo que es animación, si bien también se utiliza, tiene su propia federación y a partir del año pasado va a formar parte de los Jueves Olímpicos, o sea que es un deporte olímpico. Y, bueno, esta actividad es un arma, como te decías, una coreografía y dentro de esa coreografía tiene un montón de elementos, ya sea de saltos, de amplitud, de acrobacias, de pirámides humanas, de destrezas en suelo. Entonces necesita un entrenamiento muy fuerte y riguroso en lo que es preparación física y la gimnasia de las personas, de los chicos. Viene creciendo un montón. Nosotros empezamos en 2016 con este deporte. Creció muchísimo lo que fue el año pasado. Tuvimos un... El año pasado cortamos con la actividad porque no se iba a seguir desarrollando. Y, bueno, por un montón de chicos que realmente se habían copado con la actividad, se habían enganchado, empezaron a pedir espacios de entrenamiento, nos pareció súper valioso esto. Así que ahora está volviendo a resurgir, volviendo a comenzar. Por eso vamos con 20 chicos. El año pasado compitieron alrededor de 40, 50 chicos, participaron del torneo nacional. Hoy somos dos equipos un poco más chicos, pero bueno, seguimos con los mismos chicos que estaban participando el año pasado y con la intención que de a poquito la actividad siga creciendo. Para poder asistir a este torneo, ustedes están juntando fondos. Sí, estamos juntando fondos porque, bueno, es lejos. Los costos del transporte, el traslado, del alojamiento, comida y demás se hacían un poco costosos para las familias. Así que vamos a hacer un tebingo ahora el fin de que viene, el domingo 6 de noviembre, donde los chicos van a hacer una pequeña demostración y van a ser ellos quienes sirvan a los invitados, a los que vengan a participar del tebingo. Están consiguiendo un montón de premios. La verdad que eso nos conmueve un montón porque fueron los chicos que se movilizaron, salieron. O sea, se nota que hay muchas ganas de parte de ellos de participar y demás, que están muy comprometidos con la actividad. ¿Esto va a ser el próximo domingo aquí en el Club Sarmiento? Acá en el Club Sarmiento, a las 6 de la tarde, en el salón, ahora estamos en el salón de planta alta, va a ser en el salón grande, que es de planta baja, y la entrada sale en mil pesos y la pueden comprar a los chicos que, por si alguien quiere participar, se la pueden comprar a los chicos de acá de Chir, pueden venir acá al club, a planta alta, que tenemos entradas disponibles, o el día del evento vamos a vender entradas en puerto. ¡Gracias!